Radio Universidad de Concepción presenta Dialogando con la ciencia Un espacio para informarnos sobre las principales novedades en materia de ciencia, tecnología, salud, emprendimiento e innovación Conduce la periodista Karen Candia Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos auditores 19 horas con 2 minutos, estamos comenzando un nuevo programa de Dialogando con la ciencia Hoy en el primer bloque vamos a conversar sobre un proyecto, el proyecto Mar de Maravillas y también sobre la charla Taller Maravillas en Riesgo Iniciativas impulsadas por diversas organizaciones que buscan acercar a la comunidad en general a diversos conocimientos sobre el mar y la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en su cuidado ¿Cuáles son estas maravillas en riesgo? Bueno, en unos minutos más lo sabremos En el segundo bloque también vamos a conversar sobre el mieloma múltiple Nos acompañará un experto que nos hablará sobre este tipo de cáncer que es poco conocido pero que aún así afecta por supuesto a personas en nuestro país y por lo tanto es importante conocer de qué se trata la invitación Esa que continúen en nuestra sintonía Y ya estoy aquí acompañada de Paul Gómez Canchón Coordinador de Divulgación Científica de Copas Sur Austral y también de Macarena Troncoso Ella es divulgadora científica del Centro de Clima y Resiliencia y también directora de la Fundación Aprende con quien vamos a conversar sobre un proyecto que tiene muchas aristas el proyecto Un Mar de Maravillas que es parte de Chile Mío Vamos a ver de qué forma ellos están tratando e impulsando la protección el conocimiento de nuestras costas chilenas acá a diversos niveles en el nivel escolar, a diversas edades, incluso hasta grandes pueden ahí informarse con las actividades que ellos están realizando Muy buenas tardes, bienvenidos Buenas tardes Buenas tardes, muchas gracias Bueno, primero que todo quisiera que nos contaran que comenzáramos contextualizando un poco de qué se trata bueno, este gran paraguas, este proyecto el proyecto Un Mar de Maravillas que es parte de Chile Mío diversos proyectos que ustedes han ido desarrollando y que se han estado trabajando ahora acá en la región y en otras ciudades también Más bien tendría que hablar del paraguas de Mar de Maravillas ya que ese es el paraguas que en este momento nos abarca a todos, digamos Mar de Maravillas como tal es un proyecto que nació dentro del Par Explora Bio Bio y del CICAT debido a que Explora definió que este año era el año de los océanos y qué mejor que la región del Bio Bio para hacer divulgación en los océanos es bien sabido que la Universidad de Concepción es probablemente la que lleva más tiempo y aparte de eso lleva mucho más investigación en el área del océano por lo tanto, CICAT nos llamó a todos los centros que de alguna manera trabajamos con el océano para hacer divulgación y ahí nació esto de Mar de Maravillas Que esto se ha transformado, como tú dices, en este gran paraguas de diversas actividades, estas muestras, exposiciones interactivas y que han ido también abocadas mucho a la inclusión es decir, este año particularmente han trabajado en que la mayor cantidad de gente posible pueda ser parte de este conocimiento de nuestras costas ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo ha sido ese trabajo también? Ya, mira, justamente en la parte de Mar de Maravillas y de Chile Mío también estamos viendo justo el tema de la inclusividad Mar de Maravillas lo que hace es que, bueno, por un lado tiene todos los módulos de los que se compone esto, ya que es un gran módulo tienen alto relieve para que puedan ser tocados, digamos, por personas ciegas por otro lado tiene los textos en braille y además de eso tiene un objeto representativo del módulo que se está viendo impreso en 3D, por lo tanto puede ser también tocado por las personas ciegas adicionalmente esto tiene también, digamos, una voz que puede narrar los textos que es una voz bastante conocida por nuestros radioescuchas aparte de eso también, digamos, en Chile Mío tenemos ya algunas cosas más de inclusión que tienen que ver con la accesibilidad al sitio web y todo lo que tiene que ver con que los elementos y las aplicaciones que estamos trabajando tienen alto contenido acústico, es decir, tienen paisajes acústicos que las personas ciegas la puedan escuchar además de eso los textos fueron reducidos de una manera que fueran breves y concisos y que permiten que personas que tengan discapacidad cognitiva no se distraigan fácilmente porque claro, si uno tiene relatos demasiado extensos se distraen y lo pierden completamente ¿Y actualmente dónde está Un Mar de Maravillas? porque esta es una exposición que se va moviendo por Chile esa es la idea, la idea es generar esta gran muestra que es interactiva, que es inclusiva y que a ustedes les gusta que efectivamente pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible Mira, justamente ahora volvió a CICAT, sin embargo se va a mover por el resto de las comunas La semana pasada estuvimos en la biblioteca viva del Mall Trébol y bueno, ahí estuvimos igual con la Fundación Aprende donde ellos hicieron un taller que de hecho es una de las cosas que se va a replicar el día jueves en el Museo de Historia Natural Mañana precisamente, de hecho sí, van a realizar también actividades en este mismo contexto de seguir lo que es la difusión del mar Sí, en este caso el día jueves lo que queremos hacer es más que nada enfocarlo en el tema de la protección y cómo este mar, que nos hablamos siempre de nuestras costas, cómo ha estado en peligro y de qué forma está en riesgo y de qué forma podemos ayudar a proteger y disminuir todo este tema de la contaminación, como el impacto que tiene más que nada Antropogénico y eso es lo que aborda más que nada Aprende, que es la fundación donde trabajamos en un taller específico de contaminación con plástico, cómo es afectada las costas de Chile y también el océano abierto cómo esto nos afecta, de qué forma también afecta tanto a la fauna marina como también a nosotros, que somos los que consumimos los recursos del mar Entonces dentro del taller nosotros podemos ver desde qué desechos son arrojados al mar hasta cómo se pueden clasificar y cómo es el impacto que tienen dentro de la alimentación y de qué forma también lo podemos mitigar Eso se trata más que nada del taller Por eso también el nombre del taller, Maravillas en Riesgo Bueno y la idea me imagino por supuesto es ponernos a todos en alerta de qué forma nosotros también contribuimos en cierta medida a poner estas maravillas en riesgo Uno generalmente culpa a las industrias, etc. de que son las que contaminan el mar pero nosotros ahí tenemos un rol muy importante Me imagino que ustedes también tratan de hacer énfasis en eso, en la responsabilidad personal de cada uno de nosotros Sí, la responsabilidad social ante no estar ciego dentro de todo el impacto y los efectos que tiene el hombre desde la época de la revolución industrial Desde ahí que viene más o menos ya en incremento el tema por ejemplo también del aumento de los gases con efecto invernadero que otro tema que también tocamos, que vamos a ver en el taller el día jueves por ejemplo el aumento del dióxido de carbono, producto también de las industrias también de nuestras emisiones, cómo ha ido aumentando la temperatura en el planeta y eso también afecta por ejemplo el tema de la acidificación de los océanos que es un tema muy importante que por lo general son temas que no se escuchan en el día a día porque son ya palabras que de repente cuesta de entender pero lo queremos ahora de una forma súper simple con talleres que sean súper cercanos, con un vocabulario muy simple y los talleres van a ser súper didácticos por eso también es la invitación a que todos puedan participar y que se puedan sumar a esta iniciativa de generar también un cambio un cambio en nuestra actitud frente a nuestra actitud como de poder disminuir el impacto que tenemos en el día a día porque si bien hay cosas que no podemos evitar por ejemplo ir a comprar y lamentablemente las cosas vienen envasadas en plástico el uso de un vehículo a lo mejor recorremos distancias muy grandes y claro el vehículo si no lo mantenemos bien vamos a estar emitiendo gases con efecto invernadero nosotros no lo vemos, entonces es algo igual ahí hay una dualidad que ocurre que en el caso por ejemplo de la contaminación con plástico es algo mucho más tangible que yo veo cuando yo arrojo un papel al suelo en el caso de los gases con efecto invernadero es algo invisible yo no puedo ver un gas entonces con estos talleres nosotros buscamos la conciencia es decir, tratar de que las personas logren aprender y también logren educarse porque si las personas se educan respecto al tema de los impactos que el hombre está generando tanto en el océano como también a nivel más global como en la tierra podemos disminuir este tipo de contaminación y podemos también mitigar que eso es lo que estamos buscando ¿Y para ustedes cómo ha sido esta experiencia de la divulgación? porque trabajan, bueno, el Mar de Maravillas está orientado principalmente a los niños que van a un público más escolar, más juvenil, aunque llegan con los papás y por supuesto ahí se amplía a otros públicos ¿Y para ustedes cómo ha sido esa experiencia de relacionarse con este tipo de públicos en el ámbito de la divulgación? Y por otra parte también, ¿cómo ven ustedes el interés por parte del público de aprender sobre estos temas? No solo de los niños, sino que también de los otros públicos con los que ustedes han tenido que trabajar Ya, mira, la divulgación científica es súper, a uno lo hace sentir súper bien en el sentido de que uno se da cuenta que la gran mayoría de la gente por distinta que sea su profesión, se interesa muchísimo porque te hacen muchísimas preguntas te empiezan a preguntar como cosas de su día a día o si puedo aportar con esto entonces uno se siente súper reconfortado porque ve que lo que uno está haciendo es una semilla realmente que va a funcionar a futuro y si bien lo que tú dices está como pensado para niños, para escolares para todo eso nosotros solemos decir siempre en divulgación científica que nuestros productos están hechos para niños de 0 a 99 años entonces realmente es como que los adultos igual pueden aprender, pueden disfrutar de ese tipo de experiencias igual cuando ven por ejemplo las impresiones 3D empiezan a preguntar sobre eso dicen, oh, qué bacano que estén haciendo este tipo de cosas o cuando nosotros trabajamos por ejemplo con la parte de Chile Mío y con todas estas aplicaciones de celular que tenemos ahora que es de realidad aumentada y de realidad virtual dicen, oh, qué bueno que se puede hacer eso que lo pueda llevar yo a mi casa que lo pueda mostrar a los chicos en la casa muchos conocían la primera versión de Chile Mío y decían que les gustaba mucho pero claro, no se lo podían llevar a la casa no lo podían transmitir a otras personas ahora se puede hacer y bueno, todos los talleres que se han hecho en general también si bien los niños actúan muchísimo también tú te das cuenta al final son los padres los que empiezan a conversar más contigo por lo tanto se ve que igual están interesados y en el caso de Macarena ¿cómo ha sido tu experiencia? mira, ha sido súper bonita porque nosotros trabajamos bueno, con los dos temas principales que es gaso con efecto invernadero y por otra parte tenemos la contaminación con plástico en el caso de la contaminación con plástico los talleres al inicio estaban enfocados a niños pero después nos dimos cuenta que los más interesados eran los adultos porque hay cosas súper sutiles que en la comunidad del día a día nosotros nos damos cuenta por ejemplo que si bien estamos preocupados de repente de separar la basura que en latas, vidrios, plásticos también los plásticos tienen sus subcategorías y también tienen clasificaciones y muchas veces no nos damos cuenta de eso y es tan simple como dar vuelta el envase fijarte que hay un número y esos números son distintos unos a otros que están clasificados por ejemplo del 1 al 7 y esas cosas yo me he dado cuenta que por lo general las personas no se han dado cuenta y cosas tan simples como decir hey, tienes que observar esto y al observar eso tienes que darte cuenta de que hay una clasificación genera un cambio a las personas me he llevado súper buenas visiones y como preguntas de decirme oye, ¿qué hago con esto? cuando me encuentro con esto en la calle ¿cómo lo clasifico? si no tiene número entonces dar tips por ejemplo como de tocar solamente ¿qué material tiene el plástico? si es maleable o no ¿no es maleable? de color es si es transparente o no entonces son cosas de la vida cotidiana que tú te puedes dar cuenta que son problemas que nos encontramos en el día a día en realidad entonces transmitir ese mensaje claro, los niños ellos se van con esa visión de decir sí existe esa separación existe la clasificación existe el tema del reciclaje como para mí yo me voy súper contenta cuando ellos aprenden el reciclaje pero los adultos van un poquito más allá ellos se motivan y me dicen ya, desde hoy en día voy a su mercado me tengo que fijar que el envase tenga su número por ejemplo ser la responsabilidad social más que nada ese es el tema que nosotros buscamos y lo que yo me he dado cuenta que el ciudadano sí es interesado al principio yo pensaba que íbamos a que en estos temas de ciencia de repente suelen ser un poquito más lejanos de repente la comunidad un poquito más reacia pero buscando temas que que tú puedes ver en la vida cotidiana eso te hace acercar un poquito más la ciencia a la comunidad y la comunidad también a la ciencia yo sí he visto una respuesta súper positiva en ese sentido y veo que hay ganas de querer cambiar o sea es posible hacer el cambio sí, es posible yo lo veo súper posible y en el tema de por ejemplo la acidificación de los océanos con el tema de gases con efecto invernadero las talleres que nosotros estamos presentando dentro de Un Mar de Maravilla son más que nada son súper simples son muy fáciles de replicar y yo me he llevado una muy buena impresión porque son más que nada los docentes que asisten a las ferias científicas donde nosotros podemos exponer estos talleres donde ellos quedan muy entusiasmados y con las ganas de replicarlo entonces nos vamos con el corazón llenito cuando vemos ese interés sobre todo por los docentes de querer replicar algo tan tan educativo como tan didáctico con eso yo me voy súper contenta y los niños quedan impresionados porque ven cambios de colores participan dentro del taller por ejemplo soplando cómo cambia cómo cambia el agua de color cuando tienes más CO2 por ejemplo con el tema de la respiración hay un montón de cosas que los niños pueden participar activamente así que súper bien y una muy buena impresión y en esta oportunidad además por ejemplo el proyecto Un Mar de Maravillas señalábamos en un comienzo que también tiene ese toque especial que es la inclusión efectivamente para que lo puedan para que puedan tener este conocimiento personas no videntes por ejemplo básicamente los elementos que tiene la muestra que lo ayudan son uno de los textos breves que te mencioné antes y otro la parte de que son tocables todas las todos los elementos que están incluidos digamos dentro de la muestra están en braille los textos y lo otro está en relieve para que pueda ser tocado igual toda esa parte de ver qué materialidad se utiliza si se pone el braille detrás del texto o no o si se pone completamente separado toda esa etapa fue una etapa que se hizo en coordinación con el COALIBI la Corporación de Ayuda Limitada discapacidad visual ellos fueron ellos fueron los que asesoraron qué tan largo deberían ser los textos que se que se escribían y aparte de eso ellos por ejemplo nos dijeron que no se debería poner el braille sobre el texto porque si bien una persona vidente puede ver bien a través de eso una persona no vidente no necesita digamos ver a través del braille pero las personas que tienen una discapacidad visual que no es 100% sino el 50% y suelen ver un poco borroso colocar el braille delante del texto iba a ser que no pudieran ver ni uno ni otro entonces ese tipo de tips por ejemplo nos lo dieron ellos tenían que estar en un sitio completamente aparte y no era necesario que fuera tan grande porque claro el texto que uno pone para los videntes es muy grande para las personas ciegas tú el braille lo pones pequeñito claro o sea el trabajo interdisciplinario fue muy importante aquí el poder trabajar con instituciones como COALIBI es decir el que se hayan reunido varias instituciones para finalmente llevar adelante este proyecto conjunto si de hecho hay bueno digamos todos los centros que formamos parte del mar de maravillas el INCAR el Instituto Milenio de Oceanografía CIMAGA el IPMA SIEDE que es de la Santísima Concepción digamos todos ellos aportaron con desde las ideas del principio como ver qué tipo de elementos deberíamos incorporar ya de la parte desde el punto de vista científico algunos de los centros aportaron contexto y ya bueno después vino un proceso con CICAT que era de reducir el largo de los textos y posteriormente una verificación de que no se hubiera perdido en ese reducir el verdadero significado científico digamos entonces fue un trabajo bastante interdisciplinario claro estuvieron mucho tiempo trabajando para llevar esto adelante pero me imagino que lo bueno de esta muestra es que además va a durar también por mucho tiempo es decir puede mantenerse en el tiempo itinerando que es lo que está haciendo actualmente y llevando finalmente todos estos conocimientos a diversos públicos que es lo que en el fondo ustedes buscan y de hecho mañana la actividad que van a realizar Maravillas en Riesgo quisiera también que aprovecharan de contarle a nuestros auditores dónde se va a realizar el horario a quiénes está abierto a quiénes está orientado ya mira la charla de mañana va a ser en el Museo de Historia Natural de Concepción ahí en la Plaza Acevedo junto a los dinosaurios la hora de inicio son las 16 horas va a durar una hora hora y media va a depender un poco como de que tan interesada esté la gente en alargar un poco los talleres y eso es charla taller de hecho es charla taller porque empieza con una pequeña charla donde se presenta un poco de las maravillas que hay en este mar de maravillas digamos valga la redundancia y posteriormente empezamos a hablar un poco brevemente sobre cuatro problemáticas que tienen que ver con la contaminación de los plásticos lo del cambio climático todo lo de los gases de efecto invernadero el tema de la sobrepesca y el tema de la marea roja esos cuatro temas y ya posteriormente salen los talleres y claro ahí van a estar ustedes dos ¿quién más va a estar también en esa oportunidad? bueno en realidad va a estar lo de los chicos de Fundación Aprende vamos a estar trabajando con estaciones de trabajo de talleres en realidad representativos y mañana en particular se van a presentar algunos desechos que se encontraron justamente en las playas de la Caetatumbes donde las personas van a poder observar lo que realmente se devuelve entre comillas del mar de lo que nosotros mismos arrojamos entonces la idea es acercar y que acercar al conocimiento visual como de las cosas que nosotros no encontramos en el día a día y ahí las personas van a poder también a clasificar sus residuos y educarse un poquito más como la idea es que ellos también puedan transmitir después en sus casas en sus familias amigos todo lo que van aprendiendo dentro de los talleres que vamos a presentar mañana actividad gratuita y abierta a todo el público entonces abierta a todo el público toda la familia excelente bueno y una vez que ya han pasado por esto ustedes siempre están pensando en diversas formas de seguir manteniendo esta labor de la divulgación en el tiempo ya están con mar de maravillas la charla de mañana pero que han pensado para un futuro me imagino que siempre están pensando en nuevos proyectos en nuevas ideas o en mejorar lo que ya existe es decir que se viene para después hay más charlas más talleres o nuevos proyectos una nueva versión de un mar de maravillas nos pueden adelantar algo pues mira lo que pretendemos como tal es tratar de llegar con 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 la divulgación del tema del océano a las 54 por ahora 54 comunas de la de la región del bio bio y la idea es llegar como a los distintos lados mira ya hemos estado en con mar de maravillas hemos estado en tirúa hemos estado ya en el en la biblioteca viva hemos estado en la plaza tribunales dentro de lo que son no no solo mar de maravillas sino las otras las otras componentes de los de los distintos centros las otras cosas que hacemos por ejemplo nosotros hemos estado en los ángeles gente del instituto milenio de escenografía igual ha estado recorriendo la zona nosotros con chile mío vamos a recorrer distintas zonas mar de maravillas en octubre por ejemplo va a estar en en lebu y como para explora también nos está organizando para hacer algunas capacitaciones docentes justamente en distintos temas del océano vamos a estar haciendo durante octubre una cantidad de de actividades también que es el mes la semana nacional de la ciencia y la tecnología vamos a estar vamos a estar recorriendo las cuatro provincias de la región en esa en esa semana o sea intensa muchísimas actividades tienen pensadas para seguir en esto bueno y por último quisiera para motivar a la gente que nos está escuchando a lo mejor a acercarse mucho más a este tipo de actividades de divulgación me llama mucho la atención el tema de la charla de ayer de mañana maravillas en riesgo cuáles son esas maravillas que están en riesgo y por las cuales por supuesto hay que poner atención desde ya y nosotros contribuir a ayudarlas si ustedes tuvieran que decir ya dado su vasta experiencia en esta materia cuáles son las maravillas que podríamos perder si no nos ponemos las pilas con este tema mira las maravillas que se pueden perder son muchísimas y lo más increíble es que muchas de ellas ni siquiera las conocemos porque no se existen ecosistemas que son de difícil acceso y por lo tanto recién se está conociendo mucho sobre ellos las fosas marinas por ejemplo son zonas que son casi completamente inexploradas a nivel mundial no se diga en Chile la parte de los montes submarinos es hace pocos años que se está empezando a trabajar sobre eso igual el tema de las islas oceánicas no es demasiado el tiempo en el que se viene trabajando por lo tanto hay una cantidad de especies que uno ni siquiera conoce por ejemplo el orange raffi que es un pez que se encuentra cerca de los montes submarinos y que por un tiempo decidió hacerse una pesca exploratoria porque querían ver si se podía hacer una pesca sustentable sobre el recurso y cuando terminaron de hacer la pesca de investigación se dieron cuenta que prácticamente habían colapsado el recurso y ese son el tipo de cosas que no se puede permitir digamos como tú dices son cosas que no conocemos y acá dentro de Chile existe algún lugar que se pueda ver ustedes ya deben de haber identificado qué costas o qué sectores de las costas chilenas pueden verse mayormente afectados principalmente por esta pérdida maravillas mira en el caso por ejemplo del año pasado donde estuvo temporales muy fuertes sobre todo en la zona norte donde no están acostumbrados a recibir este tipo de fenómenos climáticos tan seguidos como ocurrió las costas en general desde Valparaíso hacia el norte estuvieron muy impactadas con el tema de los plásticos en el océano sobre todo la parte de las costas hasta esa fecha no se conocía mucho qué es lo que escondía el mar adentro hasta que hubo el temporal y claro ahí se pudo observar cómo quedaron las playas con basura y se pudo crear un poquito más de conciencia con respecto a ese tema yo creo que toda la costa de Chile está en riesgo en ese sentido ¿qué otros lugares podían estar en riesgo más afectadas? por ejemplo la Isla de Pascua la Isla de Pascua aún está ubicada en un punto justamente en el centro del giro del Pacífico Suroriental donde justamente se acumula la basura que es arrojada desde el continente por el tema de las corrientes marinas todos nuestros residuos llegan a esa zona entonces ellos ellos tienen una educación ambiental ya muy desarrollada es decir ellos saben que la limpieza de las playas su limpieza de la isla es algo rutinario ellos lo tienen muy bien adquirido no como no como en el caso por ejemplo de nuestras playas por ejemplo en Tofacá no como nosotros no como nosotros claro nos preocupamos cuando los veranientes van a llegar el turista pero ellos es algo una educación que ya es muy muy normal porque claro ellos están justamente en una zona geográfica que están muy golpeados por el tema de la contaminación entonces si hablamos de quienes son los que están más en riesgo son ellos finalmente porque ellos están recibiendo entre comillas todos nuestros residuos claro no es la contaminación que ellos mismos generan sino que además les llega de otras zonas sí entonces yo creo que esas son las zonas más en realidad el océano está en riesgo finalmente sí es el mar el mar que está en riesgo ciertamente bueno y por supuesto me imagino y el llamado entonces a insistirle a todos nuestros auditores a los que están ahora en la casa en vacaciones de invierno que aprovechen instancias como estas para participar en familia mañana maravillas en riesgo me recuerdan el horario desde las 16 o 16 horas desde las 16 desde las 16 horas mañana ahí en el museo de historia natural al lado de los dinosaurios como decía Paul sí es un lugar fácilmente identificable desde ahí quiero agradecerles a ambos el que hayan estado compartiendo con nuestros auditores más detalles de que se trata este proyecto que ha impulsado un montón de iniciativas más Omar de Maravillas y también las charlas y actividades que ustedes van a realizar próximamente muchas gracias a ti gracias por el espacio hemos conversado con Paul Gómez Canchón coordinador de divulgación científica de copas sur austral de la universidad de concepción y también con Macarena Troncoso divulgadora científica del centro del clima y la resiliencia también de nuestra casa de estudios y directora de la fundación aprende quienes van a estar mañana ya ahí en esa actividad que les hemos mencionado lleven desde ya sus preguntas aprovechen ahí si todas las dudas que tengan las pueden llevar ahí mañana a esta actividad y ellos van a estar dispuestos a responderles y ellos van a estar